Las últimas tendencias gastronómicas, los avances técnicos, la cocina sostenible o los modelos de negocio son algunos de los temas que se tratarán en la cumbre Madrid Fusión, que se celebrará en Madrid del 25 al 27 de enero. Otro año más, el ICEX apoyará a Madrid Fusión e invitará a 20 periodistas extranjeros especializados con el objetivo de que conozcan mejor la gastronomía y los vinos españoles. La tendencia en los últimos años es la presencia cada vez mayor de periodistas procedentes de países emergentes. Brasil, México, China, Rusia, Estados Unidos, de Hong Kong también traemos, aunque sea también China. Es decir, intentamos atraer y que nos conozcan como país, como España, por sus alimentos y sus vinos a aquellos periodistas que luego van a poder escribir artículos y dar constancia de lo que han visto en Madrid Fusión. Madrid Fusión nos parece un escaparate de la gastronomía española y nos parece un escaparate interesante de cara a estos periodistas que son especialistas en vinos y alimentos porque va a mostrar lo mejor de nuestros alimentos y de nuestros vinos. Madrid Fusión también será el escenario elegido para presentar la cuarta promoción del programa del ICEX para la formación de jóvenes cocineros especializados en gastronomía española. Es un programa que es muy interesante, muy bonito, porque traemos a jóvenes cocineros de todo el mundo. ¿Qué nos interesa de estos jóvenes cocineros? Que al conocer nuestra gastronomía y también, por supuesto, dentro de la enseñanza de formación, está el conocimiento de los vinos de España, van a poder ser nuestros embajadores en el exterior. Esta novena edición de Madrid Fusión ofrece importantes novedades, entre ellas el espacio Enofusión, un foro dedicado al mundo del vino y a su conexión con la gastronomía. Va a haber unas mesas de cata donde el asistente a Madrid Fusión puede hacer la cata que él quiera, cuando quiera, a su aire. Va a haber unas mesas con muestras de vino, con las fichas de cata de cada vino. Cada uno va a coger su copa y va a ir pasando por las mesas, comprobando, degustando cada vino. Detrás de este espacio, que se llama Enovar, va a haber otro espacio que se llama el centro del vino. Entonces, en el centro del vino realmente es un aula donde va a haber catas dirigidas. Va a haber catas con música, va a haber catas de padres e hijos bodegueros que cada uno va a presentar su vino emblemático. Va a haber catas con bodegueros enólogos, más bien, diríamos, de moda, de los que hacen los vinos más modernos en el panorama vinícola actual. José María y Elena Arzac, así como Andoni y Aduriz, entre otros, ofrecerán demostraciones de los avances tecnológicos aplicados a la gastronomía. Ferran Adrià desvelará en qué consistirá el nuevo Bulli. Y Carlo Petrini, responsable de Slow Food, charlará sobre gastronomía sostenible. Citas clave para entender hacia dónde se dirige la vanguardia. Hoy día hay una mezcla de Slow Food, productos seco bio, gente que habla de la cocina del kilómetro cero o de la cocina de proximidad. Hay muchos términos que se mezclan con la cocina que entendíamos hasta este momento de vanguardia. Pero todo es vanguardia, porque la vanguardia es lo que está sucediendo, lo último, las últimas tendencias, las últimas novedades.